muy buenos días buenas tardes buenas noches amados amigos hoy le toca la reseña al perfume tomaco malas son y de wii qué podemos decir de esta maravilla de perfume esta línea viene como con las etiquetas negras sabe que hay unos que fueron que los primeros que se lanzaron vienen con la etiqueta blanca estos son de unos que vienen con la etiqueta negra dice que este perfume en su salida tiene azafán tiene bergamota tiene frambuesa tiene rosa vainilla almizcle ámbar gris madera de agar o ámbar y pachuli yo le voy a dar mi experiencia con este perfume las veces que lo he usado es un perfume que por alguna razón por alguna razón me recuerda no es que se parezca pero me recuerda en su estapa final amor está un gol de serio por alguna razón no es que se parezca no estoy diciendo que tengan parentesco ni nada por el estilo pero por alguna razón me recuerda me trae ese recuerdo esa memoria olfativa amor en tango deseo hay que decir que este perfume es sumamente elegante huele muy bien es un perfume que se siente caro es un perfume prácticamente de lujo de ir bien vestido es un perfume que su duración es bastante buena muy muy buena la duración la proyección también de este perfume bastante buena la gente puede ser que se te acerque que reaccionen al oler este tipo de aroma que llevas puesto porque huele muy distinto a cualquier cosa que a que usted encuentra en el mercado o sea es muy difícil uno encontrar un aroma que tenga parentesco a este tipo de olor esta es la reseña del día de hoy creo que lo que más se le siente por lo menos en la experiencia que he tenido con semillas este aroma yo le siento mucho el azafrán no es un azafrán tampoco que vaya a molestar como hay algunos aromas que quise en el término cuando se usan ese azafrán te data cierta molestia esto es un azafrán que se siente muy bien elaborado la parte de las rosas yo lo que más le siento por ejemplo en mi piel porque recordemos que según el ph de la persona pues los perfumes se comportan de distintas formas en mi piel yo le siento mucho en la en la nota de fondo el pachuli con esa nota de madera de hub también se le siente esa parte de rosa el limón o esa parte de la bergamota mejor dicho se le siente como un poquito agria o ácida en la salida la frambuesa no puedo decir que le sienta frambuesa a este tipo de aroma aunque no estoy descartando que la lleve pero lo que sí que está muy bien elaborada tiene esa parte dulcecita que le da la vainilla sin llegar a ser un dulce palagoso dulce que moleste yo lo veo muy muy bueno este perfume muy bien es un perfume que la única forma que yo no lo usaría sería en calor extremo porque creo que hay otras opciones pero lo veo un perfume que para mi gusto o sea no veo complejidad para para usarlo más bien que sean en ambiente un poquito fresco fríos va sumamente excelente esta es la mini reseña del día de hoy de esta joya de la casa de tomacos mala sony de hoy pasen buenas tardes no